Están pasando cosas raras desde que viene a ser ahí Yo creía que estaba preparada para todo, pero definitivamente para esto no Chicos, por favor, díganme que se puede cambiar la cocina ¿Te podemos bajar los reteles? Pero pruébatela por lo menos A mí no me vas a decir que es rococó y medio bebo O sea, no querés elegir una de estas opciones, al menos no Abran paso Bienvenides a este nuevo capítulo del Montate Darling En este super mega estudio, gracias a Namik, super nuevete O para, bueno, las personas hispanohablantes, nuevete, como tiene que ser Como el queso raclete, básicamente Y hoy ustedes me preguntarán Hey, Lady Nara, ¿por qué estás hablando así como un jeringoso, coquete, croquete, nuevete Namiket Porque tenemos a una invitada, chicos Que básicamente es la que, o sea, a ver Yo me consideraba hasta hace poco la creadora del coquete Pero bueno, nada Como siempre digo, la que primero la registra se lo queda, eh Así que vamos a traer a nuestra mega invitada Hoy, ¿qué es? Tráiganme mi papel para leer quién es Mi mega invitada es A ver Yo creo que ya se imaginan quién es, eh Ella es influencer y diseñadora de modas Junto a ella, la vida es color de rosa Viene a traer un poco más de rosa al estudio Y no digo más nada, eh Vamos al tape ¡Holís! Soy Serain, tengo 25 años Soy de Ciudad de Buenos Aires Y quiero participar del próximo Montate Darling Porque quiero ser mi objetivo de vida La primera dragette argentina Porque yo soy muy coquete Y ahora quiero ser dragette Así que nada Llámenme, por favor Que invitada, ya la tenemos en los estudios, ¿verdad? Sí, sí, la tenemos ya Entonces traigamos a ella mismísima Serena, Chu ¡Holís! ¡Sereinete! ¡Sereinete! ¿Cómo estás, Serein? Estoy muy bien, estoy muy bonita Ay, yo estoy muy contenta que estés acá, de verdad Gracias Amo Amo, amo, amo que estés Serena en el estudio O sea, la verdadera coquete La reina coquete No sé qué tenemos planeado Mira, yo primero quiero saber tus refes Que me parece que es clave entenderlas Bueno, yo soy muy así, por lo que pueden ver O sea, queremos Hay que potenciarte Hay que potenciarte Y yo, o sea, mi sueño de vida Es ser la primera dragette de Argentina Dragette total Vamos a Vamos por el objetivo dragette total, ¿eh? Yo no puedo tener ese título Porque te lo voy a ceder a vos No podemos compartir No, 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 yo no comparto Pero te podemos ceder el título Estoy súper emocionada de estar acá Desde la última vez que estuve acá Yo quería que me monten Y acá estoy Ahora no puedo creer que este es mi rol hoy Realmente estoy muy emocionada Va a salir increíble No hay nada que me lo pueda arruinar Escuchame ¿Vos te llevaste unos corsets la otra vez? ¿Puede ser? No, yo No, ni idea No, no sé No sé Bueno, nada Después, por favor, producción que revisen las mochilas Les pido por favor, ¿eh? Porque la verdad que Están pasando cosas raras de que viene Serein, ¿eh? Todavía viene Serein Pero no, es una realidad también No, no, no Bueno, te vas a hacer cargo A mí no me van a acusar de chorro Porque me voy ahora mismo Hay mucha ropa acá Y hay mucha ropa rosa O sea, esto es un peligro No me dejen acá sola mucho tiempo Chicos, yo cuando era chica robaba En el jardín robaba todo Todos los muetes me robaba Me gustaba robar, qué sé yo Chiste, chiste Que te queremos Te queremos fue un traguete, ¿eh? Pero bueno, basta de chachara Antes de continuar Voy a contar Vamos a venir a esta parte, por supuesto Que es las partes de las dragas madrinas, ¿eh? Que pueden traerte mucha alegría y felicidad O mucha maldición y desdicha Yo confío en que me van a traer alegría Y buena onda No sé, yo no confiaría nunca en una drag, ¿eh? Verdaderamente Tenemos los sobres Tenemos para elegir él Dice rosa Amarillo Verde Y... ¿Qué color le pondrías vos? Y es como un salmón Un durazgo No, acá yo creo que le diría naranja O el naranja ¿Qué sal elegís? Yo, o sea, por lo que me toca Obviamente que voy por el rosa ¿Vas por el rosa? Mmm... Vamos a ver Y la dragueta... No, la dragueta marina La dragueta marina Y la dragueta marina es... Hola, reina Soy Goncevich Desde Córdoba Y hoy voy a ser tu draga madrina Y hoy te traigo un desafío Un tanto polémico Tu drag va a tener que lucir Una corbata Sí Una corbata Pero atención La corbata va a tener que ser De color azul Y bueno Ya quiero ver ese resultado Así que A darlo todo Bye, bye No, bueno Me mato Me mato porque aparte Bah No, no, no Pero qué tipo ¿Qué es? La corbata de un señor Acá de tribunales No puedo creer Que me hicieron esto Yo creía que estaba preparada Para todo Pero definitivamente Para esto no Chicos ¿Es joda lo de la corbata? No, en serio Rosa Vamos a hacer rosa Todo rosa Y me traen una corbata azul Pero qué Pero qué están dementes Esto es un asco No, es un error Es un error No, la verdad que chicos Se puede cambiar la consignita Porque la verdad que esto es un re loco No, ¿Cómo que no se puede? Un capítulo tranqui te pido Uno solo Por favor O sea, literalmente venimos de pa, 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 pa Y ahora Una corbata azul Es como si me hubiesen cortado las dos piernas Me vinieron a arruinar acá No, te juro, te juro Sí, no A mí también me están arruinando la carrera No te preocupes No, no No, no No, pero pará Dejame comparar un poco A ver con tu test A ver qué podemos hacer Sí, no, no Es tremendo Chicos, por favor Díganme que se puede cambiar la consigna Lo de la corbata es en serio O sea, no No, no No sé No, bueno, Belu O sea No, de verdad te digo Porque es un quilombo Se habíamos quedado Que iba a ser rosa De verdad De verdad, Belu Estas cosas Pero no te preocupes Algo, algo vamos a ver Para mí tipo Voy non, avancemos Vos wake up Despertate nena Sigamos Vamos a llevarte así toda durita Vamos directamente Que se prendan el bat y Naimad Y vamos a Naimad me parece ya ¿Les parece? Vamos a Naimad Vamos a continuar con tu peluca Y vemos qué hacemos con esto Que esto podemos hacer una bicha sesentera Algo No sé, no va a ocurrir Bueno, nada Continuamos Vamos directamente a Naimad Bueno, estamos llegando ya A todo lo que es el universo Naimad Que estás lista para sorprenderte Y quedar completamente Ojo boca a ojo Estoy emocionadísima No lo puedo creer No vas a soportar ¿Te saco la venda? Dale Estás lista para La fantasía Achó Las mejores pelucas Son Naimad Siempre con vos Siempre quise usar una Naimad Realmente es mi sueño Desde que ya vi O sea, todas las veces que vi el programa Me pareció fascinante Así que no puedo creer La cantidad De posibilidades que tenía para elegir Bueno, nada Arrancamos probando las pelucas La que quieras Me encanta ¿Cuál te gustaría probar? A ver La que quieras Me gustan todas La verdad Es una locura Bueno, vamos un poco Referencias, tirame A ver, colores Yo iría pasteles Pasteles, vamos con pasteles Pero podemos no cerrarnos solamente en rosas Sí, me gusta O sea, me gusta abrirme Podemos arrancar Vamos probando esta Me siento una sirena Esta está re sirena Vale, eh Está muy sirena Estás muy sirena Incluso con el look Así como que recién salí del agua Son las ostras, claro Sí Incluso Esto es un fuego, eh Es que para mí En tetas total Te podés bajar los reteles Me encanta Este te queda re cocu Ah, está mío Katy Perry Ya que estaba ahí Me quería probar todas O sea, no importa que no las usara Yo las quería probar igual Me daba igual Quería ponerme todas Y obviamente quería llevarme una a mi casa Mira, tengo una A ver Que a mí me parece que por ahí Nos vamos a acercar ya a la RF Que bueno, viste que hay que hacerlo De la corbata Y esta por ahí es un Es azul pero es claro No, 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 sacame No, 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 por favor No, no, no ¿Por qué? Pero probatela por lo menos No, no, no puedo No me va a acerques Me estás contaminando Pero chicos Pero que se la prueben nomás Por favor, sáquenla Bueno, no, no, tomá Sáquenme todo el azul No puedo verlo O sea, no es por capricho Es mi lucha El rosa es mi lucha Es una reivindicación de la feminidad Que tanto me bastardearon No puedo creer que lo único Que estoy sintiendo es boycott Tras boycott No, chiquita Llévate la peluca azul Bueno, listo Por favor Nos olvidamos del azul Acá no pasó nada No, eso no pasó No, tranquila No hay pedrentiles Volvemos a lo rosa Volvemos a lo rosa Poneme rosa Mira Rosa, rosa Con azul No Ay, no, claro Yo también No, bueno, esta tampoco Tomá No sé si vamos a poder terminarlo hoy La crisis es total No, no, en serio chicos Es un montón Lo que está pasando O sea, no Las chicas de producción Me dieron un caramelo Que me hizo como bastante bien Yo creo que ya sé por dónde ir Ah, no querés que te vista Ya está, listo No, nena, pará, pará Te da miedo No sé bien qué puedo hacer con esto Esto ¿No te parece un montón? ¿Qué haces, nena? ¿Vas a comprar algo? Sí, mirá Estoy viendo la verdad Hay muchas cosas que me gustan Me gusta mucho más vestirme a mí Que lo que me gusta Acá no hay nada para vos Me gusta mucho más vestirme a mí Ah, no querés que te vista Yo creo que ya sé por dónde ir Y es que Y yo creo que también La verdad que si estudiaste esto Deberías saberlo también Porque si no Bueno Venías robando es un par de años No sé No tengo título todavía No sé Yo te voy a mostrar opciones Bueno, a ver, mostrame las opciones Que ya estuviste chequeando Porque veo que ya estuviste viendo Y tocando todo Ya estuve viendo y tocando todo Me gusta mucho este textil Me encanta Textil Me parece muy romántico Textil Esto me parece muy bello Esto es bárbaro Esto es bárbaro Esto es muy yo Eso es completamente vos Sí, definitivamente Tiene mucho moño Otra opción De última como, no sé Un poquito más pastel Más rococo Sí, más rococo Completamente rococo esto Más rococoque Este me gusta Pero es muy darquete A mí no me vas a decir Que es rococo Y medio evoque Disculpame Esto también es bárbaro Lo de abajo queda fascinante Es una cosa increíble Bueno, ya lo tenés La verdad que básicamente seteado Vamos a probar todas esas opciones Yo creo que ya pasamos a make up Ya está, listo No, menina Pará, pará Porque acá tenemos Primero que se me están cayendo Las uñas De los nervios que me dan O sea, imagínate el nivel Porque tenemos El elefante de la sala Que no sé dónde está De tan grande que es Allá es para el elefante de la sala Desafío de drague Sí, nada Sí, cállate No, es que Yo digo tipo ¿Cómo hacemos acá con esto? Acá, mirá lo que es Este definitivamente Mirá, ya lo voy descartando Porque qué tenés En medio evo Abanico, me estoy por desmayar Por favor Abanico, Zay Allá No, me voy a desmayar No puedo Escuchame igual No comino con nada No hay forma Tran, escuchame Viene mi momento solemne Y no vas a soportar Mirá, nosotras como dragas Nos ha tocado montarnos Pero con una servilleta vuelta Un mantel con un agujero Los zapatos Diez talles más Chicos Me encantaría decir grandes Pero chicos Entendés Puedo usar los zapatos de tu madre Así que la verdad que me parece que Si bien yo odio la corbata Verdaderamente Me parece que la corbata Es un desafío para Romper el patriarcado Directamente Hacerlo Hacerlo Añicos ¿Ok? Nah O sea Necesito o un Oscar O mínimo Un título de psicología O psicoanalista O bueno Ya médico Con orientación Bueno Los que te recetan Clona Esos Así que nada Te voy a dar un beneficio extra ¿Cuál? Pero Vas a tener que elegir Entre dos Sobres Otra vez ¿De nuevo? Sobres Sí Sobres de vuelta ¿Dónde están los sobres? Me da miedo No vas a soportar Bueno Esto lo vamos a dejar acá un segundo Y tenemos acá Dos opciones Que las dos te van a ayudar Esta vez No son como las dragas malignas Porque la verdad Dragas malignas total Estos te van a ayudar O sea Puedo elegir el rosa Confiando en que No me va a perjudicar Como la vez pasada Y toque nuestros pasados Con la misma piedra Y bueno Pero es mi color Me ha ayudado siempre A lo largo de mi vida Y bueno Esto es como el Shin y el Shan Me ha dado una identidad Todo lo que tiene bueno También tiene de mal Yo soy porque existe el rosa Directamente Bueno Vamos con el rosa Vamos con el rosa Y el rosa tiene Una máquina de coser No Una locura A ver ¿Podemos tener la máquina de coser? Por favor No No vas a soportar Lo que es la máquina de coser Con la máquina de coser Yo creo que se te va a ocurrir Una idea bárbara Para ver Como metemos Esta corbata En algún lado Vamos a derribar el patriarcado Yo creo Hay que destruir el patriarcado Con nuestra máquina de coser Ok Una máquina de coser Esto es un arma Que definitivamente sé usar Pero no sé bien Que puedo hacer con esto Vamos a probar Lo malo De la máquina de coser Es que es una máquina De coser De juguet Bueno Pero algo vamos a hacer Es coquet Es coquet Es coquet Va con pilas doble A Tiene un moño acá Es coquet Tiene un moño Es coquet Y vos fijate también Como son las cosas Mira hasta centímetro Tiene centímetro Y es azul Es azul Para que vean Las vueltas de la vida Como son Es una máquina de coser Que es algo de mujer Y sin embargo La han hecho azul Está hecho por una lesbiana Claramente Bueno nada Continuamos Te dejo con la máquina de coser Seguimos Yo creo que puedo resolver esto Yo seré Confío plenamente en vos Y por tu posible título Y tu posible huevada Algún día ¿Tuviste huevada? Sí, ya tuve Ah, ya tuviste Ah, bueno Un político más Se me ocurrió algo Vamos a probar No estoy muy segura De que funcione Pero le tengo feo No estoy muy segura No estoy muy segura No estoy muy segura La verdad que después de todo este estrés, por suerte yo ya se lo dejo en manos de mi make-up y ahí te quedas en su trampa, chica. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Ay, no sabes lo emocionada que estoy por montar a Serain. Me encanta su rostro porque siento que es como un lienzo en blanco. Ella no tiene ni cejas. Bueno, contame tus restes, qué tenías pensado. A ver, me pasa algo que tengo como una duda porque en realidad el coquet no es como muy extremo el maquillaje. Entonces no sé bien como cómo hacer convivir esos dos mundos. Como Hannah Montana, se puede. Vos créeme que se puede. Acá en lo que es drag, más es más. Ok. Tengo unas refes, ¿querés ver? A ver, dale. Tengo un poco de miedo porque yo tengo como una claustrofobia de piel y nunca uso casi nada que no sean cremas porque como que me empiezo a calorar, empiezo a sudar la gota gorda. Mirá, ¿qué pensás? Ok. Tenemos por así o puede ser un estilo más así o esto. ¿No te parece un montón? No, no. Es que más es más. Vos tenés que atreverte a todo. Es así. Ok. Yo creo que podría ir por acá, ¿eh? O si no, puede ser algo así. Vos elegí. Bueno, está bien. La verdad, estuve pensando en muchísimas cosas porque tuve que pensar en lo de la corbata horrible, en lo del look, en la peluca. Así que la verdad, te lo dejo a vos en tus manos. Confío plenamente. Hacé lo que quieras. ¿Estás segura? O sea, ¿no querés elegir una de estas opciones al menos, no? Segurísimo. En serio, hácelo vos porque ya tuve demasiado estrés por hoy. Me pone un poco nerviosa porque al final me está diciendo que haga lo que quiera y eso me puede jugar en contra. Porque mirá si no le gusta lo que hago. Yo no pienso hacerlo de nuevo. Acá no me pagan lo suficiente. Va, no me pagan directamente, ¿no? Eso podría... ¿Me pagan? No, no. Siempre manteniendo el rosa. Sí, obvio. Ok, nada de azul. Bueno, yo creo que puedo lograrlo. Es un desafío, pero creo que podemos. Vamos. Ay, qué tranquilidad que el make-up no tuvo ningún problema. Al final el tema fue la corbata. A mí la corbata no me compete, así que estoy chocha. Ay, chiquis. Estoy loca por ver a Serene de las monas de mi make-up. ¿Ya está? Chicos, ¿están listos para ver? Porque yo no estoy, ¿eh? Vamos a ver a Serene. Mujer montada mal y a te panifican mala. Esa dice la que habla. Esa dice la que habla. Mujer montada mal y a te panifican mala. Esa dice la que habla. Esa dice la que habla. Abran paso. Yes. Abran paso. Carísima, mi amor. Yes. Nena, yes. Lo diste todo, ¿eh? Y vos, me encantas de cambio. Yo, tipo... A ver, tenía que estar a la altura, escuchame. Está muy bien. Y ni siquiera llegué a la altura. Y ni siquiera llegué, la verdad. Ay, estoy súper feliz. Quedó preciosa, fabulosa. Yo tenía un poco de miedo, pero la verdad que el resultado fue increíble. Estoy chocha. Yo me quedé muda. O sea, me dejaron en mute total. Sobrepaso lo que pensaba que iba a ser, verdaderamente. Impecable. No puedo creer esto. No puedo creer que mi nariz haya desaparecido realmente. 10 puntos. ¿Cómo te sentiste? Me encanta. La verdad que fue la mejor experiencia de mi vida. O sea, estoy... Supero mis expectativas, pero por un millón. Y quiero como vivir así ahora. No, pues te quedaste increíble. No me quiero desmantar. El vestido, todo tipo... Y quedate así. A ver cuánto vas a aguantar. Me voy a dormir así. ¿Dormirías? No, no hay que dormir con el maquillaje en la cara porque después sos un árbol. Pero tatuco. Escuchame, basta de chacharas. ¿Qué hicimos con la corbata? Ah, vamos a ver. No, coqué total, eh. Coqué total, eh. Resolviste muy bien. Te digo la verdad, para mí era por ahí el camino, eh. Resuelve. Coqué total, eh. Resuelve. Y el vestido va con los colores, rosa. Azul. No soportaron, eh. Lo superé. Lo superaste verdaderamente. Un desafío más, eh. Escuchame. Y además, de nombre Sereinete dejamos. Sereinete. ¿No es Sereinete? Además, Sereinete me gusta. Sereinete me encanta. Para mí tiene que ser Sereinete total. Me encanta. Escuchame, ¿lo recomendarías? Me encanta. Tienen que participar porque posta esto es una experiencia inolvidable. Y además, tenemos por supuesto regalitos de Neymar para que te lleves a tu casa. Me encanta. Todo tipo de cosas porque Neymar siempre con vos. Auchi. Recuerden, amigas, allá en sus casas, mandar sus videotales. Porque ustedes pueden ser el próximo. Vos que estás allá. Vos que estás allá. Vos que estás allá. Pueden ser la próxima Sereinete. A venir a ser una reina coquete. Una reina monstra. Una reina lo que quieras, ¿ok? Así que, amigos. Serein. ¿Te parece si nos vemos la próxima semana con más? Montate. ¡Darling! ¡Darling! ¡Auchi! No importa lo que seas. La verdad que no lo puedo creer. Estoy extasiada. O sea, esta experiencia me cambió la vida directamente. Yo les recomiendo que participen porque posta nunca se van a querer desmontar. Jamás. ¡Darling! Trabajan 40 horas semanales en un banco. Tire una onda como medio Ariana Grande. Ariana Grande no. ¿Y esto? ¿Roulette? O sea, tenés que girar la roulette. Me están informando. ¿Qué has hecho trampa, cachorra? Te quería pedir perdón. Perdona la iglesia. ¿Y listo para la roulette? ¿Esto me va a seguir hasta acá también? ¿Y listo para la roulette?